Con el copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos. Gema Labs, biotecnología eficiente. Mi Corral, un mundo agropecuario. Davón, orgullo samario, líder en sostenibilidad. Presentamos, el reportero del campo. Celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El reportero del campo. La cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 30 años. Un saludo a los televidentes de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo. Porque el campo no para. A Soba Norte, la entidad gremial ganadera de todos los ganaderos de la costa atlántica. Y su director ejecutivo, Jorge Rodríguez, con suegra, está invitando a la gran feria. La segunda, Expo Leche de Sabana Larga, que realizará del primero al 3 de diciembre en la subasta ganadera de Sabana Larga. Los esperamos. Bienvenido. Bienvenido. Que manifestó que habrá competencias en las razas Gir, Gucerá y Doble Propósito. Las cuales además tendrán su propio concurso lechero organizado para las dos primeras por Asocebu. Este evento contará con diferentes actos. Principalmente, muestra ganador Gir, Bucerá, Doble Propósito. Vamos a tener algo importante para los niños de la región Caribe, el Departamento del Atlántico, que se va a llamar Ganaderitos de Corazón. En el cual ese día, sábado 3 de diciembre, estamos invitando a todos los niños del Departamento del Atlántico, también los hijos de nuestros ganaderos, a que participen de un ensayo, de un taller, en los cuales les van a presentar técnicas de cómo manejar terneros, cuidado de ombligos, etcétera, para que vayan teniendo amor y sientan el calor de la ganadería colombiana. Este gran evento pecuario, que fue todo un éxito en su primera edición, será apoyado además por FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, Gremio Cúpula de la Ganadería Nacional, así como de varias firmas y entidades ligadas al sector agropecuario colombiano. Gracias a Sosebú, a FEDEGAN, a todas las gentes que hacen parte de este gremio ganadero por su apoyo. Y la verdad que sin el apoyo de ellos no podríamos tener la feria. El ICA es muy importante. También a todas esas compañías y organizaciones que apoyan al sector ganadero. De antemando le damos las gracias por creer en nuestro ganadería colombiana, por creer en la región Caribe y por creer en Azuada Norte. Azuada Norte hoy es una nueva esperanza para todos los ganaderos de la región Caribe, trabajando fuertemente todos los días para crecer y llevar a Azuada Norte realmente lo que queremos y lo que queremos los ganaderos. Un apoyo para el ganadero todo el tiempo. Uno de los aspectos más llamativos del certamen será el lanzamiento de la Escuela Ganaderitos de Corazón, que se realizará el domingo 3 de diciembre con el gran objetivo que los niños le vayan tomando amor a esta actividad ancestral en toda la geografía de la costa nortecolombiana. Nosotros como ganaderos queremos formar a esos niños que no olviden el campo, que se acuerden del campo, que se acuerden de la ganadería y que puedan interactuar en este momento, en esa feria, con los animales que vamos a llevar. También se desarrollará una gran muestra con stands de importantes firmas agroindustriales y comerciales relacionadas con el renglón agropecuario, lo cual también es muy llamativo para un amplio sector de los empresarios del campo de la región Caribe colombiana con una gran rueda de negocios. La idea es que todas las familias costeñas se integren alrededor de este gran certamen pecuario. De igual forma, vamos a tener muestra gastronómica, vamos a tener la participación de muchas compañías del sector, de la industria agropecuaria que nos están apoyando a la feria ganadera, para que la feria siga siendo ese motor de la ganadería de la región Caribe, en el departamento del Atlántico, y de poder decir nosotros como ganaderos, estamos vivos, queremos trabajar por el campo, queremos trabajar por la paz de nuestro país, queremos desarrollar la cultura ganadera en los niños y en los jóvenes de nuestro país, que crean en el campo, que crean en la ganadería, y que sé que la ganadería es una fuente de ingreso importante para todos los habitantes de nuestro país. Ya han confirmado su presencia en el evento, prestigiosas ganaderías de todos los rincones de la región Caribe, así como de otras zonas del país, aprovechando que Sabana Larga, y en particular Sugazad, el sitio del certamen, están en una excelente ubicación equidistante entre todos los departamentos ganaderos de la costa. Bueno, para recordarles también que hemos invitado a todos los ganaderos de la región Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y Guajira, porque nosotros como departamento del Atlántico venimos desarrollando muchas actividades en el sector agropecuario, en el sector ganadero, y queremos seguir siendo ese ombligo de la región Caribe en cuanto al desarrollo para la ganadería colombiana, en que el departamento del Atlántico y Sabana Larga como tal, sea un epicentro donde podamos converger muchos ganaderos con el fin de presentarles los avances, la tecnología, lo que venimos trabajando día a día, para seguir siendo ese motor de la ganadería colombiana y de la región Caribe. Entonces, importante la participación de todas estas ganaderías de toda la región Caribe, que nos van a acompañar para este grandioso evento. La segunda feria ganadera y agropecuaria Expo Leche, al realizarse en la subasta Sugazat en Sabana Larga Atlántico, será un verdadero momento de integración para todos los productores bovinos que se den cita en el escenario para este gran encuentro del cierre del año ganadero. Bien, es cierto que el departamento del Atlántico y la región Caribe se ha venido fortaleciendo mucho en la capacidad de producción de leche, con todos los cruces que hemos hecho, en el caso del guirolando, vamos a tener las principales ganaderías de la región Caribe llevando sus ganados a ese concurso, un concurso que ha sido tradicional año por año y en el cual tiene mucho auge y el departamento del Atlántico creo que es pionero en el desarrollo de muchas razas y de muchos concursos, sobre todo el concurso lechero, el cual es importante para mostrar el desarrollo que ha tenido nuestra ganadería colombiana y la región Caribe día a día y poder decirle a todos los ganaderos que copien estos modelos, que realmente son modelos que vienen funcionando y que mejoran la capacidad de ingreso de nuestros ganaderos para lo cual nosotros como Azuganorte apoyamos a todo el gremio y todas esas entidades y ganaderos que se dedican a tener cada día mejores ganaderías, mejorar su raza y mejorar también el crecimiento e incremento de su capacidad de leche para poder tener mejores ingresos. El reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país, 30 años al servicio del campo de Colombia. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo, clasificados en el reportero del campo. Décima Feria Ganadera y Agroempresarial en San Juan del Cesar, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Juzgamiento de razas, festival equino, concurso lechero, juzgamiento, ovino caprino y muestra comercial. San Juan del Cesar te espera en la décima Feria Ganadera y Agroempresarial. Invita FEGA-SAN. María Isabel Urbina, presidenta, Leonardo Daza, director y demás miembros de la Junta Organizadora. La Alcaldía Municipal de Nueva Granada Magdalena, liderada por Jairo Saúl Farelo, Unidos por el Futuro, invita a la Gran Feria Ganadera, que se realizará del 14 al 17 de diciembre con diferentes razas bovinas. Los esperamos en Nueva Granada Magdalena. La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte a Soga Norte, integrando el gremio Seremos Una Sola Voz. Realizará la segunda Feria Expo Leche del 1 al 3 de diciembre. En Sugazat, la subasta de Sabana Larga. Invita a Jorge Rodríguez Consuegra, director de Asoga Norte. Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitáis, en Bosconia Cesar. Diez años de bendiciones, salvando vidas, sanando almas, haciendo historia. Clínica Sinais Vitáis, preocupada por nuestra gente, en Bosconia Cesar y toda la región. Mi Corral, un mundo agropecuario, los espera en su nuevo punto de Barranquilla, carrera 43, número 82-77. Exclusivo para agricultores y ganaderos, con los mejores herbicidas, semillas e insumos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del doble propósito. Venta de toros, novillas, vacas paridas doble propósito. Guir y Brahman Rojo. Venta de semen con despacho a todo el país. Hacienda San Pablo, en Corozal Sucre. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia, comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías. O contáctenos en la web tsl.com.co y el celular 315-680-0029. Aproveche en Bosconia Cesar, venta de pintura para Corral, salida hacia Bucaramanga. Jesús Vargas Gómez, propietario. Informes en el 313-535-8061. Ganadero. Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre, llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gan, Fondo Nacional del Ganado. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca-Aracataca-Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs. Biotecnología eficiente. Ganadero. Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gan, Fondo Nacional del Ganado. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs. Biotecnología eficiente. Ganadero. Ganadero. Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Shindaiwa. Los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B451. Potencia al mejor precio. B45. Rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaiwa. Orgullosamente japonés. Es Orgullo Samario. Daabón. Líder en sostenibilidad. Comprometidos en construir un futuro responsable en nuestra región. Los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. Este es un programa, El Reportero del Campo. Nosotros seguimos trabajando porque El Campo no se entiende. La segunda feria es Poleche, que se realizará en la subasta de Sabana Larga. Están invitados todas las ganaderías de la costa a participar en este importante evento del Departamento de la Atlántida. Habrá jornadas académicas también, con temáticas que giran en torno a la ganadería sostenible y su contribución no solo al medio ambiente y al planeta, sino al negocio pecuario mismo, ya que nos lleva a otras alternativas para esta actividad que genera tanto dinamismo económico. Venimos trabajando hace más de 60 días en el tema de poder tener los mejores espacios, para lo cual vamos a traer unas carpas, unos hangares que vienen desde Bogotá, para tener espacios muy cómodos y que la ganadería esté, como debe estar, cómoda, que esté en su hábitat, que el calor no los afecte, para lo cual tenemos suficiente agua, buena alimentación, buen heno, pasto de corte, etc., para mantener estos ganados en el mejor estado. Y bien es cierto que, no teniendo la feria que teníamos anteriormente, que era la Feria de San Mara como tal, es importante que un sector privado nos ha tendido la mano para que nosotros, como ganaderos, podamos tener ese espacio de desarrollo, de conocimiento, de compartir ideas. Entonces, gracias a Subasat que nos ha dado la mano a nosotros los ganaderos para tener ese espacio. Además de la muestra, como les dije ahorita, de estos ganados, vamos a tener un tema cultural, también un tema de gastronomía del Departamento del Atlántico y el tema de la maquinaria industrial para nuestra finca. Yo creo que, y sé que va a ser un espacio muy importante para eso. Este acontecimiento, que ha despertado siempre la expectativa entre los criadores bovinos, ya se está institucionalizando para el primer fin de semana de todos los diciembres, de aquí en adelante, bajo la organización de Asoga Norte, el gremio regional más importante de la costa y uno de los más numerosos del país. Bueno, el objetivo de la feria es dar a conocer los desarrollos que se vienen presentando en las diferentes fincas y atos ganaderos de nuestra región. Yo creo que es bueno mostrar lo que realmente la ganadería colombiana es. Es bueno mostrar los desarrollos que se vienen haciendo. Es bueno mostrar las capacidades e incrementos de nuestras vacas en cuanto a la producción de leche, la robusticidad, la resistencia en los ganados. Entonces, día a día venimos trabajando, mejorando nuestra genética, mejorando los atos ganaderos, no solamente en ganadería, sino también en buenas pasturas, en temas de alimentación y nutrición, porque esto es un trabajo en equipo en cuanto a cómo puedes tú integrar la alimentación, el rendimiento de la leche, la calidad del ganado y las razas que nosotros tenemos para participar en todos los eventos y las que tenemos de dónde salen. El objetivo de Expo Leche es que haya mucha integración ganadera y que siempre sea un éxito total para que todos deseen volver al evento. Sugazat es un lugar maravilloso, cómodo, tanto para el público como para los animales, en el cual ya se han realizado eventos nacionales. Invitamos a todos los ganaderos de la región Caribe a que nos acompañen para Expo Leche 2, evento que se llevará a cabo el día 1, 2 y 3 de diciembre en Sugazat. Sugazat es la subasta ganadera de Sabana Larga, la cual está en el kilómetro 79, vía Barranquilla-Sabana Larga, al lado del restaurante Rancho Bonito. Ahí está ubicada nuestra feria Expo Leche 2, va a estar ubicada ahí. Varias entidades del Estado colombiano y del sector financiero harán presencia en el certamen con sus representantes, impulsando no solo la ganadería, sino el renglón agropecuario en general. Habrá también especies menores, en especial un festival de canario criollo, evento que tiene su propia gente y sus propios cultores en toda la región Caribe de Colombia. Además vamos a tener un tema de especies menores, vamos a tener canarios, para que también los amantes de este tema puedan llevar a sus canarios a la feria y ponerte en un espacio importante para poder presentar el hobby que ellos tienen, que es el tema de canarios. Es un ambiente muy importante donde los niños también, los jóvenes y los adultos, puedan mirar también que hay un espacio también para los ganaderos. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo, clasificados en el reportero del campo. Décima Feria Ganadera y Agroempresarial en San Juan del Cesar, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Juzgamiento de razas, Festival Equino, Concurso Lechero, Juzgamiento, Ovino Caprino y Muestra Comercial. San Juan del Cesar te espera en la décima Feria Ganadera y Agroempresarial. Invita FEGA-SAN. María Isabel Urbina, Presidenta, Leonardo Daza, Director y demás miembros de la Junta Organizadora. La Alcaldía Municipal de Nueva Granada Magdalena, liderada por Jairo Saúl Farelo, Unidos por el Futuro, invita a la Gran Feria Ganadera, que se realizará del 14 al 17 de diciembre con diferentes razas bovinas. Los esperamos en Nueva Granada Magdalena. La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, Azoganorte, integrando el gremio Seremos Una Sola Voz, realizará la segunda Feria Expo Leche del 1 al 3 de diciembre. En Sugazat, la subasta de Sabana Larga. Invita a Jorge Rodríguez Consuegra, Director de Azoganorte. Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitaís, en Bosconia Cesar. Diez años de bendiciones, salvando vidas, sanando almas, haciendo historia. Clínica Sinais Vitaís, preocupada por nuestra gente, en Bosconia Cesar y toda la región. Mi Corral, un mundo agropecuario, los espera en su nuevo punto de Barranquilla. Carrera 43, número 8277, exclusivo para agricultores y ganaderos, con los mejores herbicidas, semillas e insumos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Revista Agricultura de las Américas, más de 55 años de circulación. Con todos los temas, la más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agriculturalasamericas.com y síguenos con arroba revista agricultura. Director, Fabio Romero Martínez. Ganadería Aguas Prietas, en Arjona Bolívar, el hogar del Guir. 64 años, somos la tercera generación. Pionera en Colombia de la raza cebuina más productora de leche. Este hierro es sinónimo de tradición. La corona, orgullo nacional, con la mejor genética. Presente en todas las ferias del país. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Ganadero. Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gan, Fondo Nacional del Ganado. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región Caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs, biotecnología eficiente. Ganadero, desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gano, Fondo Nacional del Ganado. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs, biotecnología eficiente. Ganadero. Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gano, Fondo Nacional del Ganado. El reportero del campo. La cara positiva del agrocolombiano. Este es un programa El reportero del campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. Hay expectativa. A partir de mañana se inicia en Bucaramanga la gran feria nacional seruista. Igualmente habrá feria a finales de noviembre, principio de diciembre en San Juan del Cesar en La Guajira. San Juan del Cesar en La Guajira. Vuelve en la feria ahí. Allá hay mucha expectativa de lo que será este evento este año. San Juan del Cesar. Y en diciembre la gran feria en Granada, departamento en Magdalena. Y vamos a la feria de Granada. Allá estaremos. y ahora nuestra sección Noticampo con todas las noticias del sector agropecuario. A partir de este lunes 13 de noviembre y hasta el viernes 17 será la feria nacional cebuísta en Senfer, Bucaramanga organizada por Asocebu con apoyo de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. Estarán los mejores cebuinos del país. Así lo anunció Alfredo Villazón, presidente de Asocebu. San Juan del Cesar Guajira realizará su feria ganadera del 30 de noviembre al 3 de diciembre con bovinos, sequinos y ovino caprinos. Apoyan la alcaldía Momento del Cambio, la gobernación Unidos por el Cambio e Infotep. Así lo anunciaron María Isabel Urbina, presidenta, Leonardo Daza, director y demás miembros de la Junta Organizadora. El alcalde de Nueva Granada, departamento del Magdalena, Jairo Saúl Farelo, con su iniciativa Unidos por el Futuro, en alianza con la subasta Suga Origen, el precio justo por su ganado, organizan la segunda feria ganadera del 14 al 17 de diciembre para seguir impulsando la ganadería de esta despensa agropecuaria. Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo. Los esperamos el próximo domingo aquí por Telecaribe en nuestro hogar regional. Ya saben, las citas en Sabana Larga, en la subasta de Sabana Larga, Expo Leche. Allá estarán las cámaras en el campo. También estaremos en San Juan del Cetar y en Nueva Granada, departamento del Magdalena. Hasta entonces. El copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. Gemalabs, biotecnología eficiente. Mi Corral, un mundo agropecuario. Davon, orgullo samario, líder en sostenibilidad. Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Hemos presentado el reportero del campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Junior. El reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país. 30 años. Hoy te regalo, mi cariño.